¡Gracias! Sí, la pinteño. De amarillo. Ha quedado muy bien, ya lo creo. Sí, ha quedado bastante bien. Déjame ir, puedo hacerlo yo. Tus hermanos solo hablan de ti. Tienen ganas de verte. ¿Sí? Bien. Es estupendo volver a estar en tu barrio. Deja, papá, yo lo haré. Deja, yo lo haré. ¿Sabes? Todo está diferente. ¡Major! ¡Major, Major! ¡Major! 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 Sí, igual que tu padre. ¡Ronnie! ¡Hola, Tommy! Me alegra de verte. ¿Cómo estás? Vaya, qué pelo llevas. ¿Papá, le dejas ir con esa pinta? Últimamente no me hace ningún caso. ¿Cómo estás, Jimmy? Bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de verte. ¿Por fin te has dado de alta? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo has cambiado? Hola, Ronnie, estoy muy contenta. Todos quieren saludarte. Jimmy, has dado un buen estirón. ¿Sabes? Quería haber ido a visitarte al hospital. Quería saludarte. ¿Cuántas flexiones haces? ¿Cuántas eres capaz de hacer? Bueno, unas 14 o 15. 23 abdominales. 23. Estoy bien, estoy bien. ¿En serio? Ronnie. Susan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro de verte. Gracias, gracias. No me habías dicho lo guapa que estaba. Es toda una mujer. Lo siento. No te preocupes, no puedo sentir absolutamente nada. Estoy paralítico. Sí, claro. Tienes buen aspecto. Sí, muy bueno. Sí, ya lo creo. Estás muy bien. Ronnie. Mamá. Hola, mamá. Te he peinado tan bonito. Estás guapísima. Gracias. En serio, estás muy guapa. Gracias. Estoy muy contento. Es mejor que venir a verme al hospital, ¿eh? Mucho mejor. Lo sé. Estoy bien. De veras. Es estupendo de verte entre nosotros, Ronnie. Vaya, qué buen aspecto tenéis todos. Os veo muy bien. Perdón. He enseguida vuelvo. Mamá, espera. No te preocupes. Seré más a ver. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Te veo estupendamente. Estás muy bien. Muy amable. ¿Quién es así? Oh, Ronnie. Bienvenido a casa. Me alegro muchísimo de verte. Bienvenido a Harry. ¿Qué tal, Harry? Estás igual de corto. Bienvenido. Es broma. Hola, Ronnie. Entremos en casa. Bienvenido.